¡Hey! ¡Ho! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Ho! ¡Let's go! ¿Estás viendo Ultra MX con lo mejor de los eventos que hay en el país? Hoy estamos en un evento muy especial. Estoy con María Cel. María Cel. María Cel, es que tengo aquí un chicle pegado. ¡Ay, Mayo! Oye, mucho gusto. Va a estar de conductora invitada en este evento. Vamos a ver si le gusta el Mood Ultra MX y la vamos a tener entrevistando gente y conduciendo. Bueno, ha sido las entrevistas conmigo de todo lo mejor que suceda. Te estaba explicando qué es el evento de Dixie Shoes, que es una marca de tenis muy buena, que está muy implícita en los deportes activos en todo el mundo. Es parte de Quicksilver por ahí. Entonces la traen por ahí. También con la gente de Monster, que también hoy vamos a ver un video de Dixie que presenta en México, donde sale un skater mexicano junto con muchos extranjeros. Entonces es un orgullo para México que un skater mexicano esté dentro de un video de una marca tan importante, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues aquí voy a estar yo cubriendo esto, apoyándote y muriéndome de frío un poquito aquí afuera, en lo que empieza la alfombra verde. Aquí es verde, ¿verdad? Es verde, es green, es green, por Monster porque es green. Ah, ok, ya entendí. Pues vamos a estar un rato aquí y ya luego entraremos en calor cuando vayamos para la fiestecilla. Bueno, yo soy Mayo y es María Cel. Estamos presentes aquí en lo mejor de los eventos que hay en México y hoy aquí en el evento de Dixie y Monster. Bueno, pues ahí estamos. Y vamos a ver. Claro, bienvenidos otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Soy Michel Fenolar, de Pilotos Infernales. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Un accidente ya hace unos cinco meses, en las rampas, en el freestyle, el motocross. ¿Y para cuándo ya estás? Creo un mes, un mes y medio más, ya para estar saltando. Pues muchas gracias, bienvenido y diviértete mucho. ¿Todo bien? Chido, ven María Cel, mira, ven. Es uno de los horos más chidos que hay en México, es Ángela Lozano. Es otra colección invitada que tenemos. No, pues qué buena onda verlos aquí, después de la playita de Puerto. Estamos aquí en DF, un evento de Monster increíble. Bueno, bienvenidos todos y estamos aquí pasándonos hoy. ¿Con quién más veniste, güey? Oscar Moncada vino, David Rutherford. Y un par más de los mejores de Puerto Extremo, que ya están pasando. Y te mostro. Pues aquí estamos. La tabla de surf, que bueno, no hay ola, surfeamos a veces en el tráfico, pero aquí estamos representando. Muchas gracias, que te diviertes mucho. Bienvenido. Gracias, Ángela, ahí estamos, chido surfista de Puerto Escondido, ahí estamos. Saludos, ahí. Mira a María Cel, él es un boliveras. ¿Cómo estás? Hola. Es un corredor de la serie NASCAR. ¿Así se llama? ¿La NASCAR serie? NASCAR Corona, sí, en la NASCAR. Rágico, sí. Él es Pluto, ¿eh? Monster. Debí llegar, ¿no? Ahora en un coche rojo. Exactamente. Ay, pobrecito, ¿eh? Ahí andados. ¿Cómo están? Pues bien, fue frío, ¿no? Un poquito aquí. Mucho frío, ¿eh? Muy bien abrigado. Sí, sí, yo no reconozco a todos. Él me va diciendo así como, él, 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 él. Pero ahí vamos, Ultramix les lleva a lo mejor hasta su casa y hoy en el evento de DC y Monster. Chido, Ultramix. Ultramix presenta los mejores eventos y ahí estamos, ahí estamos, DC y Monster. Chido. Chido. Uh, estoy. Orla leve. Yo. El George, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos de fira. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí llegando. Mira, Maricel, ellos son Raiders, le dan al BMX, obviamente, y al Freestyle. Son de los mejores que tenemos en México. El Jorge, el Negro Olveda. Hola. Hola, hola. Es de Guadalajara, y de Monterrey, y de Eric. Eric Garza. Eric Garza. Es un honor, chicos, que estén por acá, llegando. Claro, llegando. Mucho frío. Oye, pues ya llevamos una horita aquí afuera. ¿Cómo has visto el tráfico de los VIPs o de la gente que han tenido en este video? Pues bastante, ¿no? Como que se dejaron venir un ratito y llegaron todos juntos. Aparte ya se conocen, ¿no? Como que ya se han visto en algún lado todos, porque yo creo que se saludan. Tú, bueno, parece el anfitrión de este lugar. O sea, todos van a buscarlo. Él no va a buscarlos a ellos, ¿lo van a buscar a él? O sea, ¿qué más quieren? Es que Ultra MX, esto así, nos hemos posicionado, ya llevamos cuatro años dándole en esto. Y sí, nos da gusto, ¿no? Que nos reconozcan y que nos vean exactamente presentes en los mejores eventos. Pero seguimos aquí, ¿no? Vamos a estar un ratito más. Y luego nos metemos, porque vamos a ver el video y luego ya pasaremos los tragos, ya compartir con la banda. Y todo eso, ¿no? Eso que casi no nos gusta. Exactamente. Nos va a costar mucho trabajo, pero alguien lo tiene que hacer. Bueno, ella es Cell, yo soy Mayo y están viendo a lo mejor con Ultra MX. Sí, chido. Sí, nos la pasamos muy padre. Está reunida la kareminata de los atletas de DC y de Monster, ¿no? Sí, caray. La pasas muy mal, ¿eh, Mayo? Muy mal. Muy mal. No te envidio nada, caray. Tengo un amigo que conozco desde hace mucho tiempo. Y no precisamente porque fuera una amistad, sino porque lo veía patinar y me gustaba desde entonces. Es guapo, es guapo, aparte. Entonces, hay un adicto entre él y yo cuando comenzamos DC en México, en donde no hubo una atracción a primera vista. Pero después, lo importante es que él se enamoró de este proyecto y lo hemos culminado este año y él en su carrera por ser el proyecto más importante hasta el momento en su vida atlética. Que es una videoparte en una producción de Digital Skateboarding. Para toda la gente que patina sabe, a lo que me refiero, es una compañía de videos que muestra lo mejor de los patinadores y los más talentosos, ayuda a encontrar talentos. Y este talento es 100% mexicano y patina desde los 12 años y pues Fernan, ven a presentarlo. Fernan Oriquiel Tortuga, DC Pro Riders de México. Gracias por venir. Gracias por venir, espero que les guste el video. Gracias por venir, espero que les guste el video. Gracias por venir, espero que les guste el video. Gracias por venir, espero que les guste el video. Gracias por venir, espero que les guste el video. Gracias por venir, espero que les guste el video. Gracias por venir, espero que les guste el video. Gracias por venir, espero que les guste el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos nada más y nada menos con el director general de marketing de Monster Energy. Beto, ¿qué decías de tener a los mejores atletas, al mejor equipo de México, de todos los deportes de Action Sport aquí? Bueno, ese siempre será el reto, que Monster tenga no solo a los mejores, sino los deportistas con mayor personalidad, actitud y representen al país y hagan crecer al deporte. Es lo que le importa más. Exactamente. Eso nada más y nada menos es apoyar al deporte, hacer el crecimiento siga de todos los Action Sports en México. Hacer que el deporte siga creciendo, que los competidores sigan siendo más grandes, que todos los competidores se sigan interesando un poco más en subir el nivel. Y nada más no ser bueno, sino ser alguien en el deporte, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho? Exactamente. Lo que le digas siempre está bien. Eso, ¿qué onda? Mira, amigos del Ultra MX, estamos aquí en el evento de Easy Monster, vengan me envidian, nada más del ambiente, con esta música, con esta gente y conmigo. conmigo nada más y nada menos estamos aquí con el 7 veces, 7 veces, 7 veces 7 campeón nacional del Downhill y una vez campeón nacional de motocross enduro el mismísimo pájaro José Luis Pérez que tal se siente de esta nueva familia de DC México estoy muy contento wey la neta me encanta este rollo de empresas Corway apoyando deportistas Corway de aquí para arriba canal tu que onda? exactamente yo también estoy siendo nuevo en esta familia DC, Quicksilver y Monster creciendo este deporte todos los deportes de action sports en realidad como ves todo el crecimiento de todos los deportes que estaremos aquí en México la neta traemos gran potencial para crecer sin embargo sin el apoyo de esta gente gracias no se puede hacer nada muchas gracias por el apoyo hermano pues acá el estrellato exactamente ya lo oyeron el mismísimo pájaro José Luis Pérez 7 veces 7 campeón nacional Downhill y una vez campeón nacional motocross enduro y un pájaro bien bien estamos aquí presente en esta fiesta de DC Monster presente con Hugo Oliveras piloto de NASCAR nuevamente aquí como ves el apoyo de DC de Monster en estos eventos en estos deportes de alta adrenalina puro riesgo, pura adrenalina nosotros estamos corriendo a la NASCAR en México venimos de un buen campeonato ganamos varias carreras y este año vamos a pelear mas bien como ves el apoyo de Monster en estas competencias ah Monster entregado creo que siempre que apoya al talento mexicano y el deporte de alto riesgo a todas exactamente podemos ver exactamente como vimos al pájaro en el motocross y esto en el wake vemos a mucha gente de surf también estamos aquí con el NASCAR un deporte enorme con Hugo Oliveras que más nos puede decir del NASCAR como va creciendo en México como esta la competencia aquí en NASCAR son 40 carros rodando mas de 280 km por hora rueda a rueda carreras de 2 horas mucha competencia a lo largo de toda la república por televisión en vivo es un gran campeonato y obviamente Monster tiene que estar ahí protagonista y lo estamos llevando a la cima exactamente 2 horas de carrera dices cuantas vueltas son aproximadamente depende de la carrera son 200 o 250 vueltas vamos a mas de 50 grados adentro del carro pero bien estamos contentos y mucha adrenalina pero de eso vivimos y nos estamos entregados bien 50 grados adentro del carro tantas vueltas tanto tiempo adentro del carro como lo es para aguantar bueno tenemos una dieta especial antes de la carrera buen ejercicio obviamente preferiríamos estar en el agua como tú en el wakeboard mas fresco ¿no? pero bueno nos tocó chambear adentro del carro y entregados ¿no? buena onda seguimos aquí en vivo desde la Monster DC Party con Hugo Oliveira Nazca El Pajaro Motocross Angel Rosano Surf y muchos mas atletas especiales un saludo ¿no? 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 hay que dejar que le jodte podría aparecer o no? o no? si digas que eres 해 os muer fracture en busca ya que Creek Llegamos a los amigos de ULTRA M Estamos aquí en el evento de EASY MONSTER Tengan envidia, nada más del ambiente That hypocrite smokes two packs a day Men living at home in such age brand Now your mom threw away your best porno man Busty You gotta fight for your right to party You gotta fight Doesn't matter this house if that's the clothes they're gonna wear I'll kick you out of my home if you don't cut that hair Your mom busted in and said, what's that noise? Oh, mom, you're just jealous, it's the P.D. boys You gotta fight for your right to party You gotta fight for your right to party Hola a toda la banda, a toda la banda de IM Sport Yo soy su amigo Tony Galeano Este es un programazo Ahorita estamos decolados amigos Estamos aquí con Lorenita, estamos con toda la raza aquí Esto se va a poner al rojo vivo A que sí, ¿verdad? Claro que sí Gracias Lorena por darnos lo que eres A mí me gustó un buen lo que eres Obviamente de las pocas mujeres que practican mountain bike profesionalmente Y eso está chido de admirarse Entonces, qué chido que lo hagan Muchas gracias Gracias a ti por ser lo que eres y chido Bueno, ya nos vamos María Cel Nos vamos de este programa especial De DC Monster En lo mejor Esto fue Ultra MX Con todos los brothers Y chido Estamos viéndonos en el próximo programa Y chido Venga, muchas gracias Nos despedimos Bueno, nosotros seguimos un rato más, ¿verdad, Mayo? Claro, me echemos unos tragos y todo Gracias a Buff A Mentos Por estos momentos chidos Gracias a Dios por permitirnos Convivir con toda esta gente De los riders de DC De Monster De muchas disciplinas Y ahí estamos viéndonos en el próximo programa, ¿no? Venga, solo en Ultra MX Claro, Ultra MX Chido Hasta pronto